Me encuentro en el Salón Sacramento del Palacio de Gobierno. Estoy con los presidentes de los módulos de riego de los distritos 05, 113 y 90. Señorita, hemos tenido el día de hoy una reunión muy importante a partir de un diálogo franco, abierto, que yo puedo también calificar como un diálogo honesto y objetivo sobre el tema del agua, el pago al tratado y la extracción de la presa Las Vírgenes. He recibido de parte de los presidentes de los módulos que aquí están presentes, la mayoría de los presidentes de los módulos de los distritos de riego, de estos tres distritos de riego, una petición para intervenir ante el gobierno de la República y llevar una propuesta que es muy importante porque considero que se trata de una propuesta racional, responsable y que responde a lo que nosotros hemos venido buscando a lo largo de todo este conflicto. Primero, colaborar con el cumplimiento de una obligación de carácter internacional que tiene México con los Estados Unidos en el Tratado de Aguas firmado en 1944, pero a la vez que la aportación que pueda hacer Chihuahua al pago y al cumplimiento de ese compromiso internacional se apegue a las posibilidades de nuestro Estado en los tiempos y la forma en que el interés de Chihuahua lo aconseje. Y tenemos una propuesta con la que este día me he comprometido a apoyar y a respaldar en una gestión directa ante el gobierno de la República. El primer punto de ella es que pediremos a Conagua que detenga las extracciones de la presa Las Vírgenes con destino al río Bravo hasta llegar a los 100 millones de metros cúbicos, considerando por cálculos que hemos compartido con información que tenemos ambas partes que es probable que al día de hoy ya se hayan extraído de Las Vírgenes 60 millones de metros cúbicos por lo que solo faltaría por extraer 40 más y hasta ahí consideramos debería de llegar a la extracción de Las Vírgenes toda vez que de su capacidad actual útil podríamos colaborar y aportar esta cantidad. porque lo que no queremos es que la presa llegue ni siquiera al nivel de Asolve que según datos de la Conagua es de 85 millones de metros cúbicos. Esta es una propuesta que vamos a acompañar y también quiero decir que consideramos que debe ser por única ocasión en este ciclo agrícola que corre. En un dato que estamos de acuerdo es que de ninguna manera debe contemplarse la extracción alguna de la presa a la boquilla para pagar al tratado. Esta es una exigencia en la que coincidimos productores y gobierno del Estado porque así lo hemos hecho saber en anteriores reuniones con funcionarios federales tanto de Conagua como de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Queremos que se mantenga el nivel de la presa El Granero y que el trasvase solo se realice con lo que llegue. Que se mantenga el nivel actual en la presa El Granero. Que se transparente la medición de la extracción de boquilla de las vírgenes y del granero y en la derivadora San Pedro permitiendo la medición de los agricultores. Siempre lo hemos propuesto al gobierno de la República mecanismos transparentes de medición en tiempo real de los volúmenes. También que se comparta y se transmita a los agricultores los datos de las estaciones hidrométricas de Conagua en la cuenca del río Bravo y que Chihuahua participe como gobierno del Estado y productores en el Consejo Consultivo de SILA. Una propuesta que he hecho de manera directa incluso al presidente López Obrador para que los estados que somos tributarios en el pago del tratado participemos en este Consejo Consultivo y nos podamos enterar de la información que ahí se maneja pero sobre todo tener información actualizada. Esta propuesta la vamos a respaldar en una gestión directa con el gobierno federal vamos a solicitar si esto no encuentra eco si no tuviéramos una respuesta inmediata vamos a solicitar una reunión juntos en la Ciudad de México con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador yo ya he estado buscando una comunicación directa con él desde hace un par de días todavía no tengo contestación pero espero que en los próximos días horas tenga yo comunicación con el presidente para darle a conocer este planteamiento quiero decir que esta propuesta es una propuesta que puede dar margen a una solución definitiva la vemos bien es un buen esfuerzo sobre todo porque Chihuahua tiene un escenario de sequía aquí tenemos hemos revisado el monitor de sequía para el estado de Chihuahua que es el sistema nacional de información del agua el SINA que es un monitor de la propia Conagua en donde Chihuahua es el estado en el que se proyecta un escenario de seca un escenario de sequía extrema solo por debajo de nosotros otros dos estados del país que es Guerrero y Chiapas Oaxaca perdón Guerrero y Oaxaca en estas condiciones Chihuahua no está obligado a lo imposible y ese es el espíritu con el que nos hemos reunido el día de hoy pero hemos encontrado aquí un sentido de responsabilidad y eso es lo que tiene que escuchar y ver hoy el gobierno federal lo que acaban de decir están dispuestos a completar una extracción hasta por 100 millones de metros cúbicos es un planteamiento muy razonable en las condiciones en las que está Chihuahua ya hemos aportado otra cantidad al pago del tratado nunca vamos a arriesgar a México nunca a un conflicto con los Estados Unidos pero no se nos puede pedir más de lo que podemos dar y ojalá que se entienda este planteamiento porque efectivamente si no logramos eco si nos vamos a ir a la Ciudad de México y le vamos a pedir al Presidente de la República que nos reciba y ahí vamos a estar afuera del Palacio hasta que nos reciba esta Ramon a la Ciudad de México suya Gracias por ver el video.